Cómo no he de exaltar a aquel que mi alma redignó Cómo no he de cantar a aquel que con su vida mi muerte pagó Hoy soy santuario de la presencia del Padre Ministro aprobado al servicio del Gran Rey Cantemos hermanos, todos bendigamos Al Altísimo y a su Hijo que nos rescató Con gran gozo y alegría bendecimos y exaltamos nuestro Rey Celebramos que está en su presencia una ofrenda Somos ante Él Como no he de cantar a aquel que mi pecado borró Cómo no me de gozar por la nueva vida que en su Hijo me otorgó En lugares celestiales me hizo sentar Me ha dado una esperanza eterna y celestial Cantemos hermanos, todos bendigamos Al Altísimo y a su Hijo que nos rescató Con gran gozo y alegría bendecimos y exaltamos nuestro Rey Celebramos que está en su presencia una ofrenda somos ante Él Con mano poderosa nos libertó Su misericordia nos mostró Como santuario nos eligió Y su presencia descendió Cantemos hermanos, todos bendigamos Cantemos hermanos, todos bendigamos Cantemos hermanos y exaltamos Gracias por ver el video.